Me acerqué y fijo la miré, le ofrecí un trago y al oído le dije Que si estaba soltera o estaba casada, ella me dijo te rank y que nada pasaba Me acerqué y fijo la miré, y entre par de copas y una nota loca Ella me dijo te rank y que nada pasaba Papá, la verdad es un placer conocerte, dime tu nombre, ya lo quiero por ponerte Black, es que lo único que quieres hablar, conoceme primero que no te arrepentirás Que la verdad no te domine, que el deseo haga que conmigo termine Sé que te siento en sola, la verdad no te valora Y hoy, hoy es el de olvidar, el pelo te soltaré A mi suya con tu cuerpo, tu mente plasmaré Y hoy, hoy es el de olvidar, el pelo te soltaré A mi suya con tu cuerpo, tu mente plasmaré Dime lo de que el típico ya mire, que tú no padeces en el fallo en la turquiste Prefieres seguro que te solterá, he visto el nombre de tu nombre, ¿quién es aquel y será? No voy a yo mirar hacia tu aparte, queriéndolo ser novios al amantes Besar, tocar, acariciar, con el calma decorar Y ella me pregunta si no sabe qué hacer, yo le respondo que primero sería ver Si en ropa, despuesas, hazlo como en el pop, quiero regalarte besos en la ropa Se cance todas mis canciones, y dice que la llenan de emociones que siento No sé por el caliente, cuando en el ambiente pasa otra no te decepcion Yo me le acerqué y fijo la miré, ofrecí un trago y al oído le diré, que si estaba soltera o estaba casada, ella me dijo de Ranky que nada pasaba. Yo me le acerqué y fijo la miré, y entre par de copas y una nota loca, ella me dijo de Ranky que nada pasaba. Y están haciendo efecto en la copa, el calor, la presión, la tensión nos arroja, la curiosidad y la intensidad hicieron que tú y yo no fuéramos al más allá. En cuestión de segundos, yo me dueñaré de tu mundo, enseñaré que el camino, voy a cambiar tu designo. Yo me le acerqué y fijo la miré, y entre par de copas y una nota loca, ella me dijo de Ranky que nada pasaba. En cuestión de segundos, yo me dueñaré de tu mundo, enseñaré que el camino, voy a cambiar tu designo. No, 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 no. No, 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 no. Seguí y fijo la miré, aunque siempre me al oído leiré Si estaba soltera o estaba casada, me dijo que nada pasaba Seguí y fijo la miré, entre palo y copas y una nota loca Ella me dijo que nada pasaba Es un sueño, me dañaré de tuyo Te soñaré que el camino, me voy a cambiar el curofino Se siente caliente, quiero ver, se siente caliente Dile que llueve, se siente caliente Quiero ver, se siente caliente Que llueve